Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre de la Iglesia. Dentro de la parte del credo en la que nos encontramos, referida a la Iglesia, y después de haber terminado los puntos que hablaban de la unidad de la Iglesia, la Iglesia es una, hoy nos adentramos en la Iglesia es santa. La Iglesia es a partir del punto 823 del catecismo. Y hay que decir que si misterio es hablar de la Iglesia una, y que la Iglesia no deja de ser una, a pesar de haber recibido los zarpazos de las fracturas, y los zarpazos en los que su unidad ha podido ser herida, y sin embargo, no por ello deja de ser una, una en la intención de Cristo, y una en, porque en ella subsisten, ¿no?, los medios de santificación que Cristo dejó a su Iglesia, sigue siendo una la Iglesia, aunque tenga que ir construyendo esa unidad, bien, es un misterio hablar de eso, pero todavía es un misterio mayor, que incluso puede escandalizar más a nuestro mundo, el afirmar, como afirma nuestra fe católica, que la Iglesia es santa. Es el calificativo, quizás, que hoy en día más pueda, no sé, pues más reacciones contrarias pueda producir. Sin embargo, ya desde el comienzo, en la Iglesia primitiva, se utilizó ese calificativo. San Ignacio de Antioquía designaba así a la Iglesia. Incluso pasó a formar parte de los primeros credos desde el principio. El Concilio Vaticano II, así lo afirma el punto 823, comienza por recoger, pues, una cita textual de la Lumen Gentium del punto 39, que dice así. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo, y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Este es el punto 39, una parte, ¿no?, del punto 39 de la Lumen Gentium, que es el comienzo de este apartado del Catecismo. La Iglesia es santa porque Cristo la santificó. El solo santo amó a su Iglesia como a su esposa. Bien, vamos a ver, intentar discernir un poco este aspecto, ¿no?, tan misterioso pero tan real. ¿Cómo puede hacernos semejante afirmación la Iglesia cuando todos sabemos que conocemos los defectos de los miembros que formamos la Iglesia? Es posible afirmar hoy en día que la Iglesia es santa cuando chocamos, ¿no?, con los escándalos de los pecados de los que la formamos, incluso cuando la misma Iglesia, ¿no?, cuando Juan Pablo II, en el año 2000, pidió públicamente perdón en nombre, pues, de todos los miembros de la Iglesia que habían cometido pecados a lo largo de la historia y pidió perdón por pecados concretos, ¿no?, que los miembros de la Iglesia habían cometido. ¿Cómo entender eso, pues? Pues, sin duda alguna, aquí hay que entender que la Iglesia trasciende a sus miembros. La Iglesia es más que la suma de sus miembros. La Iglesia es un misterio que supera a la suma de cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia. Es un misterio superior que va más allá, ¿no?, va más allá. Fijaros dos textos, dos textos que ya son, de por sí solos, pues, bastante indicadores, ¿no?, de cómo la Iglesia es otro aspecto que supera, ¿no?, la mera suma de los miembros que la formamos. Uno es Efesios 5, 25-26. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que es santa e inmaculada. Es un texto que tiene un gran valor porque encima está hablando del matrimonio y en el contexto de hablar del matrimonio pone como ejemplo lo que es la entrega de Cristo a su Iglesia. La purificó, la santificó. Por el baño del agua e hizo de ella algo resplandeciente sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que es santa e inmaculada la Iglesia que ha sido purificada por Cristo. Luego está claro que estamos hablando pues también de una imagen de la Iglesia que es mística porque ese es el ser de la Iglesia no es una... la esencia de la Iglesia no puede reducirse a un componente societario sino que supera esa dimensión meramente humana y es una dimensión mística la que también explica al ser de la Iglesia. Hay que conjugar pues las imágenes de la Iglesia como institución, como pueblo de Dios y como cuerpo místico de Cristo todo ello se integra. Bien, pero vayamos por partes porque aquí se hace también la siguiente afirmación en el primer punto 823 que estamos comentando. La Iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. Incluso los miembros, eh, ojo. No únicamente la Iglesia como ente místico sino que hasta los mismos miembros de la Iglesia son llamados santos. Y se nos ofrecen aquí tres versículos tres pasajes nos ofrece el Catecismo. Uno es el de Hechos 9.13 Respondió Danías Señor, he oído muchos hablar de ese hombre se refiere a Saulo, ¿no? y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a los cristianos. Bueno, lo curioso de este pasaje es que dice para hablar a los miembros de la Iglesia de Jerusalén que que Pablo estaba persiguiendo a los miembros de la Iglesia de Jerusalén lo curioso es que les llama tus santos de Jerusalén ha causado este hombre ha causado muchos males a tus santos en Jerusalén en la Iglesia Primitiva se le llamaban los santos a los miembros de la Iglesia Primera Corintios 6.1 Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos diciendo que hay que llevar las causas los problemas hay que llevarlas ante la Iglesia y que era costumbre pues que la Iglesia juzgase juzgase también quien tenía razón en los pleitos y en los problemas que pudiese haber entre vosotros ¿no? No era costumbre entre los cristianos llevar sus problemas ante los tribunales civiles sino que intentaban dentro de la Iglesia pues solventar sus sus diferencias pero fijaros que dice se atreverá se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos es decir era costumbre la Iglesia primitiva llamar santos a los miembros de la Iglesia Primera Corintios 16.1 En cuanto a la colecta en favor de los santos haced también vosotros tal como mandé a las Iglesias de Galacia en vez de decir la colecta en favor de tal Iglesia dice la colecta en favor de los santos luego tenemos que tenemos que entender este este término ¿qué qué significa? ¿por qué por qué unos hombres que tenían claramente conciencia de ser pecadores ahora vamos a verlo ellos tenían claramente conciencia de ser pecadores sin embargo se llamaban ¿no? así como los santos coge la colecta en favor de los santos tenéis que dirimir vuestros problemas no ante los tribunales civiles sino ante los santos ¿por qué se atrevían ¿por qué se atrevían ellos de esa forma a designarse como santos? este es un poco el pues el el gran atrevimiento ¿no? el gran atrevimiento que que desde la luz de la fe tenemos de llamar a la Iglesia santa incluso como habéis podido ver no únicamente santa en cuanto a una realidad mística porque a veces uno podría tener el peligro de decir bueno es la Iglesia es santa pues en cuanto a su realidad mística en el sentido de que es el cuerpo místico sí, sí, no pero fijaros que luego se le llama santos hasta los miembros que la forman ¿cómo se explica esto? bien esto es lo que lo que estos puntos del catecismo a partir del 823 pues se se emplean ¿no? se emplea con fuerza para intentar ver este misterio el misterio que vamos a intentar desgranar poco a poco hacemos un momento de reflexión y el misterio y el misterio ¡Gracias! Bien, al hablar de la santidad de la Iglesia, aludimos a la vocación cristiana a la santidad. Santidad que, según la Escritura, pertenece sólo a Dios, único santo. ¿Sabéis cómo en la Sagrada Escritura se dice, por una parte, y no llaméis santo en la tierra a nadie, sino únicamente a Dios que está en los cielos? Es curioso, ¿no?, que por una parte, en la Sagrada Escritura, se recogen estas palabras de Jesús. Y no llaméis santo en la tierra a nadie. Uno sólo es santo, el que está en los cielos. Y, sin embargo, al mismo tiempo, aparentemente, en contradicción con esto, digo aparentemente en contradicción, también se dice, pues que todos estamos llamados a participar de esa santidad. Por ejemplo, seréis santos, porque yo, Señor y Dios, soy santo. El mismo Jesús dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Bueno, pues parece contradictorio con lo anterior, ¿no? Pero yo creo que la aparente contradicción, pues, se soluciona al afirmar que se trata de una participación de la misma santidad de Dios. De una participación. Tenemos, a veces en la manera de leer la Escritura, este es un buen ejemplo, a veces en la manera de leer la Escritura, si no la leemos en su conjunto, si extraemos un versículo y pretendemos oponerlo a otras afirmaciones de la Sagrada Escritura, podemos extraer conclusiones indebidas. A eso es a lo que me refiero, que cuando uno coge un versículo, lo saca de contexto, lo absolutiza, lo entiende de una manera unilateral, pues, a veces podemos hacer de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, pues, un cajón desastre, como una especie de, pues, guerra de versículos, que uno le lanza un versículo contra el otro. No. Todas las afirmaciones de la Sagrada Escritura hay que integrarlas. Y la Escritura dice, no llaméis santos en la tierra a nadie, porque uno solo es santo, que está en el cielo. Y esa misma Sagrada Escritura dice, seréis santos, porque sois miembros de Yahvé, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Y también fijaros en esos versículos que hace un rato hemos leído, la que se le llama los santos a los miembros de la Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que están incumpliendo las palabras de Jesús? ¿O el mandato de Jesús? No, no lo están incumpliendo. Sencillamente lo están interpretando en su contexto, en su debido contexto. Porque lo importante es entender que la santidad, la santidad es participación de la santidad de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, por nosotros mismos desligados de Jesús, pues somos por nuestra propia esencia pecadores. Sin embargo, unidos a Jesús, participando de su misma filiación divina, somos santos. Luego, no veamos contraposiciones donde no las hay, porque precisamente esos versículos de la Sagrada Escritura se entienden conjuntamente. Por ejemplo, cuando dice la Sagrada Escritura, uno solo es el mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y entonces algunos interpretan eso y dicen, ¿ves tú? Y entonces, ¿qué sentido tiene que la Iglesia se presente como mediadora? Por ejemplo, pongo ese caso. Bueno, pues, esa manera, esas aparentes contradicciones tienen su solución, su solución en esa integración, entendiendo que nosotros somos santos participando de la santidad de Cristo. Los santos, o la Iglesia es mediadora, participando de la única mediación de Cristo. Y así podríamos poner muchos ejemplos más. Aquí hay una diferencia, una diferencia, una de las cosas que caracteriza la teología católica. Frente a veces, pues otras, bueno, pues las interpretaciones más bien luteranas, o más bien, sí, de lo que se fue llamado la Reforma Protestante, que entendían este tipo de dicotomías, ¿no? Pues en un sentido exclusivo. Si la Sagrada Escritura dice que solo hay un mediador, pues entonces se rechazan las demás mediaciones, se rechaza la mediación de los santos, se rechaza la mediación de la Iglesia. Si la Sagrada Escritura dice que solo uno es santo, se rechaza la posibilidad de santificar, de hacer santos, de canonizar. Es decir, la Reforma Protestante entendió estas afirmaciones de la Escritura de una manera unilateral. Sin embargo, en la lectura católica, ¿no? que en Palma, sin duda alguna, con todos los padres de la Iglesia de los primeros siglos, en la lectura católica se entendió de una manera integrada. Solamente hay un mediador y los demás participamos de la mediación de Cristo. Solamente hay un santo y los demás participamos de esa santidad de Jesucristo. Hay que, pues, integrar una cosa y la otra. Hay que integrar el versículo que dice solamente hay un santo y no llaméis santo a nadie en la tierra y hay que integrar las mismas palabras de Jesucristo que dice ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y esos versículos son los que se le llama los santos a los seguidores de Jesucristo. Bien, esta es la afirmación que es muy, muy importante. Hay que decir que en la Biblia se habla del templo santo, de la tierra santa, de la asamblea santa. Todo ello es parte de la Sagrada Escritura. De la misma Sagrada Escritura que dice no llaméis santo a nadie en la tierra. Pues, en la misma Sagrada Escritura se habla de templo santo, asamblea santa, tierra santa, porque Dios las santifica con su presencia. O porque están consagradas a su servicio. Por estos dos motivos. Porque Dios las santifica con su presencia y también porque Dios las ha consagrado a su servicio santo. La santidad bíblica es por tanto un don de Dios. Nadie pudo ufanarse de ello. La santidad de una criatura jamás le hará sombra a la santidad de Dios. Porque no es más que una participación de esa santidad de Dios. La santidad bíblica es un don de Dios y también es un mandamiento que sólo por la gracia podemos intentar cumplir. Es un don y es un mandamiento. Sed santos. Sois santos por la gracia de Dios y debéis ser santos también por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento este don de la santidad comienza por ser una filiación en Cristo por obra del Espíritu. Es como una participación en la vida trinitaria. La santidad se nos da como un fruto un fruto del sacrificio de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. es un don participado. Por eso la Iglesia no cesará nunca de ser un pueblo santo por diversas razones. Porque Cristo está indisolublemente unido a su Iglesia que es su esposa. Y porque Cristo ha dotado a su Iglesia del don estable del Espíritu. La naturaleza santa de Dios se comunica a los hombres por el don del Espíritu. Hay que decir sencillamente que la unión de Dios y los hombres se realiza por el don del Espíritu Santo. Aquí tenemos un texto de la carta de San Pablo a los Efesios Efesios 2 del 18 al 22 que dice así Por medio de Cristo unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Por lo tanto ya no sois extranjeros ni forasteros sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios Por Cristo vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios en Él Morada de Dios eso es lo que le permite a la Iglesia vivir ese misterio de santidad y aquí es donde también hay que tener la colación en ese texto que antes hemos citado de cómo Cristo santificó a su Iglesia Cristo el Hijo de Dios quien con el Padre y el Espíritu es el único santo amó a la Iglesia como a su esposa entregándose a sí misma por ella para santificarla haciéndola santa inmaculada sin arruga Efesios 5 25 26 dice la Lumen en Gensio en 39 que la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para la gloria de Dios hasta el punto de llamarle los santos a los miembros de la Iglesia la pregunta es ¿esa santidad se refiere solamente al estado final cuando Cristo entregará definitivamente todas las cosas al Padre o también hay que decir que la Iglesia actual es santa o sea que la Sagrada Escritura cuando habla de la santidad de la Iglesia se refiere a la Iglesia del cielo o también se refiere a la Iglesia de la Tierra la respuesta hay que decir que es santa la única Iglesia de Dios que no hay que no hay dos Iglesias no hay dos Iglesias que dice es un misterio es una realidad compleja pero que al mismo tiempo es una una sociedad pues estructurada jerárquicamente y al mismo tiempo es una comunión de fe esperanza y caridad no podemos caer en la tentación de hablar de dos Iglesias por una parte cuerpo místico y por otra parte sociedad jerárquica todo ello está integrado todo ello el misterio de la Iglesia que es también el misterio de su santidad consiste en esto que es una Iglesia cuerpo místico y pueblo de pecadores al mismo tiempo si decimos que la Iglesia actual es santificante hemos de decir que es santa este es un gran argumento que utilizaron los padres de la Iglesia nadie puede santificar si no ha recibido la santidad ¿cómo vas a dar lo que no tienes? ¿cómo vas a dar? este fue otro argumento también de los santos padres para demostrar que el Espíritu Santo es persona divina ¿cómo no va a ser Dios si nos diviniza? si el Espíritu Santo nos diviniza ¿cómo no va a ser Dios? bueno pues esto es lo mismo el mismo argumento ¿cómo no va a ser santa si nos está santificando? si la Iglesia no santifica es que es santa este es un argumento que los santos padres utilizaron con profusión si pues la Iglesia es santa porque santificada por Cristo produce a sí mismo santidad la Iglesia permitiendo la expresión es un poco provocativa la Iglesia es una fábrica de santos una fábrica de santos ¿no? y eso es porque porque Cristo la ha santificado para dar ese poder de santificación esto es lo que no se puede negar otra cosa es que pues los que somos miembros de la Iglesia pues no seamos santos no seamos pecadores ese es otro tema otro tema que ahora vamos a abordar hacemos un momento de reflexión la Iglesia la Iglesia Amén. Fijaros en un texto, primera de Pedro, capítulo segundo, versículos del cuatro al diez. Acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres pero elegida preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entras en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura, y aquí que coloco en sí en una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella, pero no creen en la palabra, por esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero que ahora son compadecidos. Un texto también impresionante, ¿no?, que es que, en el que se nos dice, sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bien, esta afirmación, pues, subraya la conciencia, ¿no?, que ha tenido la iglesia primitiva, la iglesia desde los orígenes, desde donde la santidad. La iglesia es santa, es santa por la palabra de Dios, conservada viva en su seno por la fuerza del Espíritu. Es santa por los sacramentos de la fe y los ministerios jerárquicos. Es santa porque en ella habita el Espíritu Santo, que es el agente de santificación, el cual viene a ser como su propia alma, el alma de la iglesia. No quiere decir, ¿no?, pues, que el Espíritu Santo, pues, dicen algunos, matizan, ¿no?, algunos teólogos. No quiere decir que el Espíritu Santo entre como en composición con la institución eclesial, pero que la anima, está íntimamente unido a ella en una unión de alianza. El Espíritu Santo está en alianza, en unión de alianza con la iglesia. Se une a un cuerpo histórico concreto, cuyos miembros están sujetos a debilidades y pecados. No tiene, no tiene obstáculo, ¿no?, no se avergüenza de esa unión. Fijaros lo que es el hecho de que Jesús elija a Pedro sabiendo, ¿eh?, sabiendo que le va a negar tres veces. Jesús no se avergüenza de esa elección, de ser capaz de hacer alianza con un hombre pecador. Es por ello la iglesia de los santos, en el sentido de que no deja de producir santos y frutos de santidad, ¿eh?, a pesar de, bueno, pues sencillamente a pesar de, del pecado de los que la formamos. Este es el milagro, que aun siendo pecadores nosotros, no deja de producir santos y frutos de santidad. Aquí, fijaros bien, hubo un momento en el que la iglesia tuvo algunas tentaciones en su seno. Hubo algunas herejías en los siglos primeros, herejías que aun así se llamaron montanistas, a la que perteneció Tertuliano. También luego San Agustín se enfrentó a los donatistas, etc. Fijaros bien, hubo unas herejías en los siglos primeros que confundieron lo que era la santidad de la iglesia con la santidad de los miembros de la iglesia. Y así, por ejemplo, esas herejías vinieron a decir que para poder celebrar, para que tuviesen validez los sacramentos que la iglesia celebraba, tenían que ser santos los sacerdotes que los celebrasen. Y rechazaban que sacerdotes que hubiesen sido pecadores pudiesen celebrar válidamente la Eucaristía. Por ejemplo, cuando había habido un sacerdote que había sucumbido en las persecuciones de los romanos y que por cobardía había abjurado de su fe y después había retornado a la iglesia, había hecho penitencia, estas herejías puritanas, podríamos llamarlas puritanas, o rigoristas, o no sé cómo podríamos llamarlas, pues no admitían que ese sacerdote pudiese celebrar válidamente los sacramentos. Decían, ¿cómo ese sacerdote que cayó, que pecó, que en el momento de la persecución adjuró de Jesucristo, ahora va a celebrar los sacramentos válidamente? Ese no es santo para celebrar los sacramentos. Y la iglesia, fijaros bien, rechazó esa interpretación. ¿Por qué? Porque no se puede confundir la santidad de la iglesia con la santidad subjetiva de los miembros que formamos la iglesia. Un sacerdote puede ser un pecador, y de hecho lo somos, y celebrar válidamente los sacramentos, no en virtud de su santidad personal, sino en virtud de la santidad sacerdotal de la que Cristo le ha revestido. Fijaros qué gran misterio. Por otra parte la iglesia le pide que celebre en gracia de Dios, pero también no supedita a ello la validez de los sacramentos. Aunque un sacerdote celebre en pecado cometiendo un sacrilegio, sin embargo, la iglesia reconoce la pena validez santificadora de ese sacramento que está celebrando. Qué misterio tan grande que estamos diciendo ahora mismo, ¿verdad? Pues la iglesia rechazó aquellas herejías de los primeros siglos, herejías que pensaban que únicamente iban a ser santificadores los sacramentos celebrados por los sacerdotes que personalmente no tuviesen pecados. Rechazó eso como una herejía. ¿No? Lo fuerte de la santificación, lo santo de los sacramentos, no me lo da la santidad del sacerdote que está celebrando. No, es la gracia de Cristo la que me santifica, y no la santidad subjetiva de ese sacerdote. Si bien es verdad que será una ayuda, para nosotros una ayuda pedagógica muy grande, pues que el sacerdote que es el mediador en esa obra sacramental sea personalmente santo y así todavía nos signifique, nos exprese más fácilmente la santidad de Jesucristo. Pero fijaros bien, no podemos confundir una cosa con la otra. Uno recibe, recibe la santidad de Jesucristo incluso de manos pecadoras, no, incluso no, siempre la recibe de manos pecadoras. Dicho esto, nosotros tenemos plena conciencia, ¿no?, plena conciencia de nuestro ser pecador. El punto 827, me he saltado algunos puntos, pero luego ya tendremos ocasión de volver sobre ellos. El punto 827 del Catecismo dice, mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a espiar los pecados del pueblo, la iglesia abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. Dice 1 Juan 1, versículos del 8 al 10, Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados, y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En todos la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. Otro texto, Mateo 13, versículo 24 al 30, dice, Otra parábola les propuso, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña, entre el trigo y se fue. Cuando abrotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él contestó, Algún enemigo ha hecho esto. Dícenle a los siervos, ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo, dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega diré a los cegadores, recoged primero la cizaña, y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Es decir, somos plenamente conscientes de que dentro de nuestra iglesia pues está la cizaña al mismo tiempo que el trigo. Pero ojo, no lo digamos mirando para afuera. Somos plenamente conscientes de que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, hay trigo y hay cizaña, y que los dos crecen al mismo tiempo. Y podemos decir las dos cosas. Podemos decir, pues que somos pecadores, y podemos decir que somos santos. Las dos cosas podemos decirlas, ¿no? Y afirmamos, ¿no?, pues que la iglesia es santa pues en virtud de, como hemos dicho, de que tiene todos esos medios, ¿no?, de santificación, y que Cristo está desposada con ella, y que está animada, ¿eh?, por el Espíritu Santo, aun cuando, ¿eh?, en todos sus miembros, pues permanece, permanece pues tanta semilla de cizaña, y de que el pecado está presente en nosotros. Repito, pues, que la iglesia es santa por la palabra de Dios, conservada en su seno por la fuerza del Espíritu, santa por los sacramentos de la fe, santa, porque en ella habita el Espíritu Santo como agente de santificación, como alma, el Espíritu Santo, alma de la iglesia. Añademos una cosa más, y es que, la iglesia no deja de producir frutos de santidad. Los santos padres solían afirmar que desde Pentecostés la iglesia está llena de santos. San Cirilo de Alejandría tiene en un texto la siguiente afirmación, el Espíritu ha descendido del cielo para defender y santificar a la iglesia como guía de las almas y timonel de la humanidad de la tempestad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores. Fijaros todo como describe pues en estos aspectos San Cirilo de Alejandría, repito, para defender y santificar la iglesia, guía de almas y timonel de la humanidad, luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores. La finodía de la iglesia pues es suscitar santos. Y de hecho se han dado tantos y tantos santos en la historia de la iglesia que uno de los mayores motivos de credibilidad que puede tener la iglesia pues es sus santos. Los miembros de la iglesia han cometido muchos pecados en la historia de la iglesia, ¿sí? Pero fijaros, nosotros en la iglesia lo que destacamos, lo que ponemos como como modelo de imitación pues es los frutos de santidad. Cuando por ejemplo en la iglesia pues habla de San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís o San Francisco Javier, Santa Teresito del Niño Jesús, Santo Tomás, San Benito, San Agustín, etc. Cuando habla de todos estos santos no tenemos ni siquiera ni idea de quién fue el obispo o el papa que vivió en su tiempo. Casi, bueno, pues habría que ser un especialista en la historia de la iglesia para recordar cuál era el papa o el responsable o el superior que tuvieron. Sin embargo, la iglesia de lo que ha hecho memoria, la iglesia de lo que ha canonizado ha sido ha sido ese fruto de santidad. Al final, lo que prevalece en la iglesia son los frutos de santidad. La iglesia olvida otros muchos aspectos que quizás a veces se habla hoy en día de la iglesia en términos de poder, ¿no? ¿Quién tiene poder en la iglesia? ¿Quién no tiene poder de decisión? Etcétera, ¿no? Sin embargo, las canonizaciones de la iglesia son un buen ejemplo de que al final lo que se valora en la iglesia es la santidad. Lo demás se olvida. Lo demás se olvida. Lo demás cae en el olvido. El tiempo lo borra. Los protagonismos humanos, pues, etcétera, etcétera, acaban todos ellos en el olvido. Lo que la iglesia canoniza, ofrece como modelo de imitación lo que persevera para siempre al final es la santidad, el don de la santidad. Todo lo demás pasará, pero la caridad permanece para siempre. Por eso uno de los signos de credibilidad más fuertes que puede llegar a tener, ¿no? Pues es sencillamente sus frutos de santidad. La iglesia no ha cesado de suscitar santos, de educarlos, de alimentarlos, es lo que más resplandece como motivo de credibilidad, ¿no? Lo cual no significa que fuera de los muros de la iglesia no se den también signos de santidad. Por supuesto que también, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Pero se puede decir, ¿no?, que el cristianismo aparece, ¿no?, pues en la iglesia con toda esa plenitud de fuerza santificadora que ha tenido. De hecho, pues, no en vano la iglesia católica junto a la iglesia también ortodoxa, ¿no?, mantiene, pues, esa venerable tradición de santificar, de canonizar a sus hijos reconociendo en ellos la obra santificadora de Dios y proponiéndolos como medio de santidad. Pero termino diciendo una cosa. También algunos autores dicen que otra constatación de la santidad de la iglesia hoy en día especialmente, yo me atrevería a decir, es el hecho de que en medio de este mundo secularizado que da la espalda a Dios, que a veces se ufana del pecado, que casi dice que el hombre tiene derecho, ¿no?, derecho a pecar públicamente, etc. La iglesia católica se conserva como un dique frente al embrutecimiento de las costumbres. La iglesia católica a veces ha llegado a ser la, yo diría, casi la única voz que clama en el desierto frente a la ruina de la familia. Pues, por ejemplo, en la defensa de lo que es el matrimonio natural. En muchos aspectos es casi el único freno que se opone a la inmoralidad moderna. Defiende la santidad, la indisolidad del matrimonio, la inviolabilidad de la vida. La iglesia predica la ética del amor, del sufrimiento aceptado voluntariamente, el servicio desinteresado, la castidad matrimonial y virginal. Una de las pruebas de que la iglesia es santa es que es capaz de mantener esos principios santos contra viento y marea. Eso es un, yo creo que hoy en día es uno de los, uno de los motivos más fuertes de credibilidad. De hecho, se están produciendo conversiones importantes de personas adultas a la iglesia por este motivo. Si la iglesia es criticada por este motivo, que nos quede claro que muchas personas se están acercando a la iglesia católica por este motivo, porque ven en ella, ven en ella, pues esa iglesia de Cristo que es capaz de clamar en el desierto sin acomplejarse, sin avergonzarse, porque no es dueña de lo que está predicando, porque es sierva de Jesucristo y no se deja absorber por la secularización, no se deja impregnar del Espíritu Mundano, porque es el Espíritu Santo el que anida en ella. Si el Espíritu Santo no anidase en la iglesia, hace tiempo que el Espíritu Mundano nos habría absorbido, nos habría engullido y nosotros predicaríamos o propondríamos la moral que está socialmente aceptada, como ocurre a veces en otras iglesias, no en la católica, cuando no es el Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Mundano el que nos absorbe, al final nosotros proponemos no el Espíritu de Cristo, sino que damos por bueno, aceptamos lo que es políticamente correcto y lo que está socialmente aceptado. Por eso el hecho de que la iglesia mantenga unos principios, mantenga este mismo catecismo, de la iglesia católica en los tiempos actuales, es también un signo de que el Espíritu Santo anida en ella, la impulsa y la inspira. Difícilmente se podría explicar esto de otra forma. Bien, dejamos aquí el comentario de estos puntos referidos a la iglesia santa. Mañana tendremos ocasión también de rematarlos, son del 823 al 829, distribuaremos también un día más para completar la explicación de este artículo de la iglesia santa. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes, podéis llamar para hacer vuestras preguntas, o hacer vuestras aportaciones, podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Buenos días, con quien hablamos. Ah, buenos días. Buenos días. José de las Palmas. Buenos días, José. Mire, no me acuerdo de ayer porque no pude entrar y la pregunta que contestó de la semana pasada, en cuanto este señor, y hay varios señores en esas condiciones, cuando tiene que renunciar al matrimonio involuntariamente, no voluntariamente. entonces, bueno, yo tengo experiencia de unos señores, por lo menos dos, de que en estas circunstancias, ¿sabes? Uno de ellos, pues le dijo a un amigo mío, mira, tenía varios hijos y le daba la mitad del sueldo a este amigo mío para que se lo diera, a ver, de qué manera, para que los niños no pasaran hambre. ¿Me explico? ¿Me está oyendo? Sí, 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 lo escucho perfectamente. Sí, y bueno, pues, hombre, pero después hay otra cosa que no se explica en la iglesia. Hay muchos señores por estas circunstancias de lo que estamos viviendo que están en esas condiciones y después nosotros mismos por fallo humano criticamos que se iba así yendo a misa, está separado, divorciado, que no está ni separado ni divorciado, las circunstancias la han puesto en circunstancias involuntarias de él, tanto se puede dar a hombres como en mujeres, pues puede seguir practicando su, mientras él respete y sea fiel a la iglesia, yo me gustaría que usted lo explicara así, en lo que pueda, para que tenga ya con esto termino, o sea, para que la gente, nosotros mismos nos echemos con leña en el fuego por inexperiencia, es decir, por ignorancia, dicho la ignorancia con buen sentido, religiosa, es decir, o poca información, y sería bueno que esto se explicara porque como usted sabe, mucha gente en esas condiciones, gracias. Bien, gracias a usted, sí, ciertamente lo que dice el oyente es cierto, es decir, tenemos que tener una gran comprensión y ayuda y apoyo pues a personas que han padecido, ¿no?, han padecido, más que haber sido ellos los agentes de una ruptura matrimonial, pues la han padecido y bueno, y uno... Le escucho por la radio, de acuerdo, sí, habiendo padecido, ¿no?, pues esa ruptura matrimonial, pues están llamados, lógicamente, pues a seguir adelante en fidelidad a Jesucristo y en fidelidad también a aquella alianza que ellos no han querido romper y están llamados a la fidelidad y a luchar también contra tentaciones porque es que evidentemente esas personas tendrán una serie de tentaciones de decir, bueno, pues si me conyuge rompió, ¿no?, pues este matrimonio nuestro y ahora se ha juntado con otra persona, ¿yo por qué no voy a hacer lo mismo? Yo creo que es una situación en la que puede haber tentaciones muy fuertes, ¿no?, pero yo creo que deben de esas personas de acercarse todavía con más fuerza si cabe, ¿no?, al Señor en la recepción de los sacramentos, en la oración para obtener de ahí todas las fuerzas, ¿no?, para seguir siendo fieles, ¿no?, a pesar de haber padecido la infidelidad y también me atrevería a decir incluso que es importante que igual esas personas escuchen en su corazón, ¿no?, pues una llamada pues a un compromiso a veces de caridad y de entrega al prójimo para que también su corazón, su afectividad descanse, ¿no?, en la entrega al prójimo porque está claro que el corazón no está hecho para estar puesto en el aire, ¿eh?, y entonces, pues hay personas que en esas situaciones también debido de edad, ¿eh?, no únicamente de haber padecido una separación, sino también debido de edad, etc., son ocasiones en las que el Señor a veces da un llamamiento para que uno llene su corazón pues se la entrega al prójimo y en vez de estarse autocompadeciendo pues mira, mira que solo estoy, mira como, pues se están riendo de mí, mira como mi mujer pues se ha ido con otra persona o mi marido se ha ido con otra persona, en vez de estarse autocompadeciendo y sufriendo y metiendo el dedo a la llaga, a veces es bueno olvidarse uno, intentar olvidarse, ¿no?, de ese sufrimiento entregándose al prójimo en obras de caridad, entregándose a los hijos, entregándose, pues a la familia y así uno se aleja más de tentaciones, ¿eh?, tenemos que tener todo el apoyo y comprensión hacia estas personas. Adelante, haremos el paso al siguiente diente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Buenos días, adelante. Mire, casi casi ya me ha contestado la pregunta que yo le quería hacer. Yo soy catequista y claro, a veces pues los niños pues hay algún pequeño problema pues con el sacerdote, ¿no?, y ellos pues siempre me dicen ah, pues no voy a misa a María porque el cura no me da el testimonio y porque es así o es de esa manera, ¿no? Entonces yo pues le suelo decir de esta manera que casi casi ya le digo padre que me lo ha contestado, ¿no? Entonces yo les digo bueno, pero es que mira, el hecho de que el sacerdote tenga sus pecados o tenga sus debilidades no importa porque en el momento que está haciendo la Eucaristía, que está consagrándose, es Dios, no es el sacerdote, no es un ser humano, se consagra pues a Dios, entonces en ese momento es cuando el sacerdote deja de ser hombre y se convierte en discípulo de Jesucristo, por lo tanto, para vosotros en ese momento no es un ser normal y corriente, es Jesucristo que se presenta en esa persona, ¿no? entonces claro, y os quedan así un poco sorprendidos, digo, pues entonces tenéis que ver al sacerdote como si vierais a Jesucristo, no como una persona pecadora o como una persona que tiene sus debilidades que las tiene pues como somos nosotros porque el hecho de ser un sacerdote pues tienen las mismas debilidades que tiene un ser humano, entonces no penséis en eso y bueno padre casi casi ya le digo que lo entendí perfectamente porque le quería hacer esta pregunta cuando usted estaba explicando todo padre de acuerdo le añado yo una pequeñita cosa así se la respondo por la radio vale muchísimas gracias padre gracias por el programa a veces yo un poco medio en broma medio en broma medio tal he solido añadir pues el siguiente comentario oye si a ti te tocase la lotería y tuvieses que cobrar no se cuantos millones y resulta que el que estuviese allí repartiendo ¿no? repartiendo el premio pues allí en el pues en determinado banco donde fueses a cobrarlo si resulta que fuese una persona que te resultase antipática poco atrayente poco virtuosa que más bien tú dejarías de recoger el premio por ese motivo o más bien tú irías a recoger el premio independientemente que la persona esa tenga sus defectos y tenga pues evidentemente todos cogeríamos eso ¿no? bien pues esos millones no son nada comparando con la gracia de Cristo que se nos dan los sacramentos ¿eh? o sea que si se me permite la broma apliquémosla a la realidad porque sería absurdo sería ridículo que por que los defectos de las personas pues fuesen un obstáculo que nos separe de la gracia de Cristo adelante vamos para el siguiente oyente buenos días buenos días mire quería hacerle una pregunta padre porque a veces tengo ciertas dudas si Cristo funda su iglesia y como cabeza pone a San Pedro pues yo lo que no entiendo es por qué la doctrina de la iglesia es por qué todo está basado en San Pablo y por así decir me da la sensación a mí personalmente quizás esté equivocada que San Pedro se queda en una especie de rinconcillo y no nos acordamos de él para nada eso es lo que yo quería que usted me explicara un poquito yo creo que la impresión que tiene usted no es correcta lo que ocurre es que San Pablo escribió muchísimas cartas cosa que San Pedro tiene muy pocas cartas las cartas de Pedro son muy cortas entonces cuando usted va a la iglesia pues la segunda lectura principalmente de la liturgia dominical usted siempre escucha a San Pablo a los colosenses a los corintios pero sin embargo si usted coge los evangelios los evangelios verá que sin duda alguna el apóstol que más aparece más veces aparece en los evangelios es San Pedro con una diferencia tremenda si no recuerdo mal me parece que San Pedro aparece en el evangelio en el evangelio unas 114 veces su nombre y el segundo apóstol que más aparece es San Juan que aparece unas 42 veces fíjese usted desde 114 hasta 42 que diferencia tan grande entre pues el apóstol que más presencia tiene en el colegio apostólico es sin duda alguna San Pedro los evangelios están continuamente haciendo referencia como Pedro tomó la palabra y dijo o sea Pedro tenía en el colegio apostólico pues una primacía incluso en el tomar la palabra en el dirigirse al Señor y eso está claramente reflejado en los evangelios los evangelios hasta el punto que como he dicho hay una diferencia tremenda en las menciones que se hacen del resto de los apóstoles otros apóstoles casi ni son mentados esa impresión que tiene usted de San Pablo es exclusivamente por el tema de las cartas hay muchas cartas paulinas pero sin embargo digamos que la iglesia está afianzada pues en la roca en la roca que es Pedro adelante vamos a pasar una llamada más ¿sí? buenos días buenos días adelante sé que gente de Segoi mire es que yo no entiendo cuando dicen hace poco tiempo leí aunque me gusta ver la biblia y voy a la iglesia entonces dice que la lojuria de los pecados de la formicación se queda en el cuerpo y como diciéndolo son más libres perdonables que otros y también aquí por ejemplo dicen aquí la gente se burla dice que el matrimonio se trae la lojuria como se quiera y le digo no señor el matrimonio se va a dar la castidad digo a tener hijos sí pero si no la gente se burla se ríe se mafa y yo digo que los pecados de la juria hay que luchar de nuestros pecados de acuerdo porque no es una lucha pero que yo por supuesto cuando digo pues es un como dice la juria el pecado es un día hay un champado que el pecado de la juria o de la formicación que queda en el cuerpo y son no sé que no entiendo eso muy bien gracias hombre yo creo que la referencia que hace que hace ese texto bíblico es que verdaderamente pues todos los pecados nos afectan todos los pecados nos afectan no vamos a decir que hay pecados que sean como exteriores ahora uno si forzase ese texto que dice el oyente tampoco cabe decir que haya pecados que sean indiferentes para nosotros pero si quiere decir que el pecado de la lujuria es un pecado en el que hay un componente un componente interior porque no podemos pensar como que el cuerpo es una parte de mi yo uno no puede no puede pensar que el cuerpo es como una especie de prótesis añadida al ser personal no sino que forma parte de mi yo con lo cual como si alguien se entrega carnalmente a otra persona está como haciendo una alianza falsa con esa persona está entregando su cuerpo y no está entregando su alma con lo cual hay una especie de como podríamos decir una partición interior entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma es como decir si yo entrego mi cuerpo pues a quien estoy unido en alianza de amor estoy como creando una fractura interior una fractura interior porque estoy disociando el cuerpo del alma y eso produce la fractura interior de la cual habla ese texto de San Pablo que el oyente ha hecho referencia bien hemos llegado pues hemos cumplido el tiempo y damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del catecismo de nuestra madre y la iglesia con la gracia del Señor continuaremos mañana alabado sea Jesucristo que la gracia del Señor también que la gracia del Señor de la gracia del Señor Gracias.